Música Pero que lengua que se agita de pedida provócate sin temor Pero que lengua que levanta hasta los puertos sin temor a profanar Y la ve de cerca, tápate, con tu movimiento, tápate, que lengua más mala, tápate, tápate y bien Pero que lengua que se agita de pedida provócate sin temor Pero que lengua que levanta hasta los puertos sin temor a profanar Y la ve de cerca, tápate, con tu movimiento, tápate, que lengua más mala, tápate y bien Música Quieto, quieto, que ya dos lenguas llegan Que lengua más visperina, hablan lo que hago yo Quieto, quieto, que ya dos lenguas llegan Esa lengua tiene dos filos, alabao, alabao si a Dios Quieto, quieto, que ya dos lenguas llegan Lenguino no hagas tanto alarde, no digan lo que hago yo Quieto, quieto, que ya dos lenguas llegan Tápate, 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 que ya dos lenguas llegan Quieto, quieto, que ya dos lenguas llegan Escóndete en un rincón, que no te vean que el hombre llegó Música De piano, de piano El llorio El llorio Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.